Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50 Recuerden que también nos pueden contactar en redes, nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes que es 11-6585-5580 Vamos a hablar de la Duquesa de Abrantes, la muchacha muy linda de la corte de Napoleón Así que vamos a ubicarnos en Francia, 1812 La Duquesa de Abrantes era la mujer de Junot, del mariscal Junot Mariscal que tuvo un final trágico Y vamos a hablar sobre un romance que tuvo esta chica En la corte de Napoleón vivía un muchacho llamado Maurice de Belancourt Dicen que era por entonces el hombre más codiciado del imperio Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, ¿se acuerda? Aquella que marcaba 1.33 la mella Había sido amante de Cirée Clarie ¿Se acuerda? La película de Cirée, la amante de Napoleón Bueno, también fue amante de Cirée Clarie De este muchacho, ¿no? Y sigue Clarie Después se casó con Bernardo Un francés que fue rey de Suecia Y que, cuya familia, su niñastía, es la que hoy reina en Suecia Bernardo No quería nada a Napoleón Lo odiaba Y sin embargo Napoleón le cedió el reino de Suecia Había sido también amante de este muchacho, ¿no? El Belancourt Había sido amante de Hortensia Boarnet ¿Quién era? La hija de Josefina, la mujer de Napoleón Ángel Delfinao Boarnet El primer marido de Josefina, ¿no? Había sido amante de Catalina Burtemberg Bueno, qué sé yo Este muchacho era el rey de las fiestas El favorito de las damas para las artes íntimas Señor Era joven, tenía 23 años, bueno, en un momento dado de su vida Sí, claro, era joven y tenía 23 años Antes de eso, era también joven y tuvo 22 años Sí, sí, bueno Era rubio y de ojos azules Como la pulpera de Santa Lucía Alto y elegante y además tenía una gran fortuna ¿Qué más crees, loco? Sí, la verdad Bueno, en el verano de 1812 Buena parte de la nobleza de París Estaba en las aguas de Aix Ahí en Provence, ¿no? Y por allí andaba la duquesa de Abrantes Que en realidad era duquesa de Abrantes Porque Napoleón nombró duque de Abrantes Ayunó al regresar de España En la guerra contra quien participó Bien Y la duquesa de Abrantes seguía una cura Para tratar unos males estomacables Eran aguas que se ponían de moda por momentos Por la mañana la gente tomaba el agua Y por la tarde todos paseaban Intrigaban y se seducían Sí Maurice de Belancourt Ya había llegado a ese lugar Para encontrarse con Deciré Clarice Que como se ha dicho fue su amante Pero, pero, oh sorpresa La que ahora era reina de Suecia Al parecer se había puesto un poco robusta Y Mauricio se desilusionó Y miró para otro lado Recuérdese Que el papel de Deciré Clarice Lo hizo en el cine Charles Simon Sí, sí, Charles Simon Y andaba Con Napoleón Pero después Se metió y se casó nomás Con Michael Rennie Y Napoleón era Marlon Brando ahí Ah, ah, mira Napoleón era Marlon Brando Que andaba Con Deciré Que era Jan Simon Y Michael Rennie Hizo El papel de Bernardo Y era el tipo que al final Termina Casándose Con Deciré Pero que engordó Entonces ya A este tipo Al Maurice de Belancourt No le gustó más Bueno Y ahí El de Belancourt Vio a la duquesa de Abrantes Dice Que ella se enamoró perdidamente de él Apenas lo vio Sin dilaciones Se le tiró encima Y él Sorprendido Y agradecido Por aquel ahorro de tiempo Y esfuerzo Cayó nomás En sus brazos El día de septiembre De 1812 Una fecha Imposible de olvidar Porque La duquesa Se la recordaba En todas sus cartas Que cosa Esas novias Que se acuerdan El día que nos conocimos Oh Este es el día que Te acordás El día que nos peleamos Uy Bueno El caso es que Aquella pasión Adquirió en la duquesa Una forma Demencial Para empezar Tomó una pluma De escribir De oro Se rasgulió Un brazo Para que escribir Con su sangre Sacralizara Lo escrito Y escribió Sí, Mauricio O vos O la muerte Era como para Asustar A este muchacho Que no pedía tanto Terminada la temporada Veraniega El Belancourt Se sintió feliz De irse Aquellas aguas Ella le pidió Que la siguiera Al palacio De los Champs-Élysées Pero Belancourt No quiso saber nada Se despidió Se instaló Incluso En la localidad De Mortefontén Creyó que allí Iba a estar tranquilo Pero La tipa siguió Y le anunció Mismo que Esperaba un hijo Aterrado Mauricio Cortó la correspondencia Con aquella dama Un mes después La duquesa Se presentó En Mortefontén Y frente a los ojos De todos los nobles Que andaban por ahí Hice un escándalo Tan terrible Que los registros De la escena Que figuran En el Ministerio De la Policía Fueron destruidos Por orden del emperador Oh De regreso A su casa La duquesa Escribió A su amado Me sacrificaré Por tu seguridad Y tu tranquilidad Adiós Para siempre Al no poder ser tuya Pertenezco a la tumba Consuela a mis hijos Ellos no sabrán Que tú eres mi asesino Después de enviar Esa carta Se estampó Un frasquerle De laudano No Listo Y la encontró Napoleón En un pasillo Borracha Por el laudano Ella le gritó De todo Y el emperador Mandó a Corbizar Para que la ayudara Corbizar la curó Con unos baños De carne Un procedimiento Horrible Que había En aquel entonces Metían al enfermo En un fuentón Lleno de Costilla de ternera Todavía omeantes Mauricio se enteró De lo que había Hecho la duquesa A saber Envenenarse Y se enterneció Nunca lo hiciera Fue hasta la corte Y le propuso Una amistad fraternal Nunca lo hiciera Ella Ella le respondió Tú eres mío Y de ninguna De ellas Eres mi bien El padre Del ser Que llevo A mí Me interpretás Le dijo Estaba embarazada Sí Sí ¿Cómo se nos mal? Mauricio Volvió a aterrorizarse Y salió rajando Una vez más Conoció a otras mujeres Pero vivía siempre Temiendo Una nueva ingesta De la Udano Y entonces Tenía amores melancólicos Con personas nuevas Siempre perturbado Por la posibilidad De que la duquesa Perdiera la vida Por su culpa ¿No? Ahí va Mientras Él disfrutaba De un estado De víspera Porque siempre le decía Sí, ya nos vamos a ver Nos vamos a ver A finales De julio De 1813 La duquesa De Abraham Se enteró De que su esposo Porque era casada No olvidemos La mujer de Junot Se había vuelto loco Y que esa locura Lo había matado Estaba en Trieste Junot Estaba Lo habían enviado A Trieste Y Cada vez tenía Caprichos Más inquietantes Había Movilizado Dos batallones Para matar A un ruiseñor En su jardín Por ejemplo En un baile Había recibido A sus invitados Con guantes blancos Con las condecoraciones Colgadas al cuello El chable En la mano El sombrero puesto Y totalmente desnudo Señor Cualquier cosa Le queda bien A este muchacho Tuvieron que amarrarlo Dentro de un coche Y él trató De escapar Y se rompió Una gamba La herida Se infectó Y se murió Bueno La duquesa Perdió al hijo Que esperaba Bueno Todo mal Todo mal Parece que Junot Había dejado deudas Aquí no saben Quién se encargó De solventarla El Belancur Belancur Que a partir de ahí Se transformó En una especie De rezagado Del amor Que seguía Rengueando El camino Que la duquesa Le trazaba Y Ya se estaba Retirado De su pasión Pero Se dejó Tomar Por el chantage Y aquel calvario Duró Varios años Solo una cosa Lo salvó Un día La duquesa De Abrant Se enamoró De Balzac Y tuvo ¿El escritor? Del escritor Sí Y ahí Aprovechó Belancur Para rajarse Sabemos Que se casó En 1824 Con una mujer Hermosa Y eso es todo No se sabe más De la vida Del Belancur La duquesa Vivió Su aventura Con Con Balzac Que duró poco ¿Eh? Eh Y ella murió En 1838 Si no lo salvaba Balzac A este niato Lo teníamos Todavía ahí ¿Eh? Así que Buah Una historia Muy triste ¿Eh? Y Debe Debe hacernos meditar Que cuando El amor Nos conduce A la locura Hay que tratar De encontrar Un Balzac Que lo salve A uno Sí Escribía bien Laurita ¿No? Y Escribió Un libro Acerca De De Napoleón Del directorio De toda esa época Como un libro De chisme Y Se hizo Ayudar Por 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 Balzac Balzac Lo 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 Escribieron amantes Y Y Nuestro Amigo Nuestro amigo Mauricio Pudo Respirar Un poco Se llama El libro Se llama Memorias Históricas Sobre Napoleón la revolución, el directorio, el consulado el imperio y la restauración fantástico ¿a quién es dedicar esto? a aquellas personas que nos ahorran tiempo y esfuerzo que si nos quieren nos ayudan y si no, no no hay que dejar que lo quieran a uno por la mitad bueno hemos ido a la discoteca y vamos a ilustrar esta huida de Belancourt con una zambita que se llama Zamba del que se va un solo de piano por Hilda Herrera